Quiero sentir que la distancia no afecta Quiero sentir que la distancia se acerca Se acerca Y caben más personas que almas en este lugar Me siento impensible, pero no le tengo a quien ganar Y caben más personas que almas en este lugar Me siento invisible, pero tus ojos no me dejan de mirar Quiero sentir que la distancia no afecta Pero si nunca vamos a intentar todas las cosas que dijimos y queríamos hacer Es muy tarde hoy Es muy tarde hoy Y caben más personas que almas en este lugar Me siento impensible, pero no le tengo a quien ganar Y caben más personas que almas en este lugar Me siento invisible, pero tus ojos no me dejan de mirar Quizá eres tú Hoy ya estoy muerto Quizá soy yo Estamos muertos Quizá eres tú Hoy ya estoy muerto Quizá soy yo Y caben más personas que almas en este lugar Y caben más personas que almas en este lugar Me siento invisible, pero tus ojos no me dejan de mirar Quizá eres tú 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 Gracias.